Según el Ministerio de Salud y el ICBF, más del 56.4% de la población colombiana se ve afectada por problemas de sobrepeso u obesidad, y un número creciente de estas personas presenta problemas de salud relacionados con estas causas. Vamos a bajar la respiración, la articulación y vamos a hacer un calentamiento previo a lo que se va a hacer, vamos a hacer un recorrido de lado a lado, pasando por detrás de los conos, el cual requiere una intensidad suave, ya llevamos más de cuatro minutos y medio y vamos a acelerar un poquitico la intensidad, vas a parar y vas a caminar durante minuto y medio. Como parte central, vamos a empezar con una sentadilla, el cual tenemos que saber las posturas, rodillas no pueden pasar la punta de los zapatos y vamos a trabajar con las manos adelante, el cual va a ser como un peso adicional de nuestro mismo peso corporal. Vamos con unas avanzadas de lado a lado e igual, vamos a hacerlo por 15 segundos y vamos a recuperar por 30 segundos. Como tercero, vamos a hacer una sentadilla con saltico, el cual nos va a ayudar a trabajar un poquitico toda la parte de saltibilidad y la parte de la pisada. Como cuarto, vamos a la parte central, te vas a acostar y vamos a hacer la plancha, 15 segundos y vamos a recuperar 30 segundos por dos veces. Como cuarto, vamos a hacer una recuperación completa, vamos a hacer una sentadilla isométrica igual, 15 segundos por 30 segundos de recuperación, manos al frente, ya saben que las manos al frente es como un peso adicional para que así el cuerpo tenga una mejor estabilidad. Hemos dado por finalizada pues como la rutina de hoy, el cual hicimos una activación y un trabajo pues como funcional, el cual nos damos cuenta de ciertas posturas y de cómo está el usuario sin necesidad de modelo por máquinas, sin necesidad de meterles cargas pesadas y sin necesidad de sacarlos pues como a otros espacios. Practiquen el trote, practiquen la caminada, practiquen el patinaje, el ciclismo, que son todos los componentes que tenemos para la actividad física. También podemos traer todo lo que son nuestros pesos corporales y todas las planchas, una invitación para que nos movamos y así como nos dice nuestro eslogan, por su salud, muévase pues.